2TV Milo Tomi Dede, e mojëto sërce Mojëta dështirja, e mojëta dështirja Ja nga mama e gordosta, linam tati sa postam Siçko da nga ma za te, mojë mam ko šta ste je Za tebe, Samira, za tebe žive ja Vav tebe, Samira, dobov na miram Za tebe, Samira, za tebe žive ja Vav tebe, Samira, dobov na miram Za tebe, Samira, za tebe žive ja ¡Va a tebe, Samira! ¡Dubovna mira! ¡Va a tebe, Samira! ¡Va a tebe, Samira! ¡Dubovna mira! ¡Va a tebe, Samira! ¡Va a tebe, Samira! ¡Va a tebe! ¡Va a tebe, Samira! ¡Dubovna mira! ¡Va a tebe, Samira! ¡Va a tebe, Samira! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!